¿Buscas pagar mucho menos en tus juegos? ¿Estás harto de gastar muchísimo dinero en ellos? Pues te recomiendo que te pases por Eneva.com Ya hay más de 6 millones de personas que estamos ahorrando en juegos de todo tipo Descarga la app y entra a la web que está disponible tanto para España como en Latinoamérica El link en descripción Atención con lo que se viene para el día de hoy Porque desde GameXplay nos han ofrecido ración doble que vamos a comentar aquí La comparativa de Super Mario RPG Remake con el original Y algo que os va a volar la cabeza El mismo Super Mario RPG y Paper Mario La Puerta Milenaria Nos habrían anunciado Nintendo Switch 2 de manera que no nos habríamos dado cuenta Pero habría estado ahí ¿Que cómo es esto? Voy a explicaros esta loca teoría de GameXplain que vamos a ver todos juntos Pero no acaba ahí la cosa con Switch 2 Estaréis cansados pero tengo que decirlo Y es que Baten Kaitos en su momento ya se decía Que estaba indicando que podría salir una versión mejorada para Switch 2 o un parche Pero es que ahora después de salir el juego Hay varios detalles que indican a que esto sí que podría ser así Muy buenas Behinders Estamos aquí un día más para dar las mejores noticias del mundo de los videojuegos Y en especial sobre Nintendo Switch Y si quieres estar al tanto de todo esto y mucho más Ve dejando por ahí abajo un like bien fuerte si quieres apoyar Suscríbete, comparte y activa la campanita si quieres estar al tanto De próximos vídeos del canal Y vámonos para allá Hola de nuevo Y bienvenidos a Behind The Games Y atención con lo que tenemos para el video de hoy Porque hay noticias muy interesantes Bueno más bien curiosidades La primera de ellas va para Super Mario RPG El cual nos ha ofrecido una comparativa por parte de GameXplain Y también nos ha ofrecido una teoría loquísima al respecto de lo que podría ser la Super Nintendo Switch O la Nintendo Switch 2 Y es que primeramente nos han ofrecido una comparativa que a mi me ha encantado Que deja ver realmente el trabajo que se ha hecho con Super Mario RPG Vamos a verla un poquito por encima Una comparativa que deja claro lo primero Como se han cuidado todas las escenas Y como se han representado ahí Podemos estar viendo un poquito esta comparativa Que lo deja bastante claro Y yo para no entorpecer en esta comparativa Me voy a subir un poquito aquí arriba Y aquí podemos estar viendo la versión de Super Nintendo a la derecha Y la versión de Nintendo Switch a la izquierda Todos los escenarios han sido tratados Como podemos estar viendo es un remake super fiel Está todo tal cual O sea lo que es en proporciones En dimensiones Todo es tal cual Es un remake que se va a sentir completamente como el original Pero con un lavado completo de cara Que sigue haciendo que tenga ese regustillo clásico Pero conserve todo Siendo mucho más moderno Y teniendo ese apartado técnico Que la verdad es que luce muy muy bonito Nintendo consiguen hacer unos remakes espectaculares En su momento también con el Zelda Ninja Awakening Me recuerda a un remake de este estilo Que es muy fiel al original Conserva absolutamente todas las proporciones Pero ofrece un lavado de cara espectacular Y aquí podemos estar viendo como todos los escenarios han sido retratados De hecho me recuerda a Link's Awakening Incluso por el tipo de remake que es Se han vuelto a tratar todos los escenarios Se han vuelto a hacer todos los enemigos Todos los personajes Muy fiel al original Porque en todo momento sientes el juego original aquí Pero adaptado a como serían los tiempos modernos Si en aquel entonces hubiese habido esta tecnología Para poder hacer este juego El escenario este de lava Es el que más me ha gustado de todos El que más cambios ha pegado Y en definitiva Podemos estar viendo El cambio que ha pegado Super Mario RPG Ha pegado un cambio sustancial Está muy bien Me gusta muchísimo El cambio que está pegando este juego Se ve precioso Espectacular Juegos de bajo perfil Remakes Entre comillas de bajo perfil Pero que tienen una calidad incuestionable Creo que este tipo de remake A veces también son necesarios Remakes de estos que son completamente fieles Porque también el fan más acérrimo Más nostálgico también Merece este tipo de regalitos En el que se conserve siempre Toda esa esencia En fin Yo lo veo espectacular A mi me encanta Me encanta Esto es la escala La comparación de la escala De esto era Wide Comparation Y Half Scale Comparation Es que está todo super bien recreado Está todo super bien recreado Pero los enemigos además Que es que todo Todo, todo, todo Lo han recreado En tres dimensiones En alta resolución De una manera magistral Bien Después de enseñaros esta recreación Vamos a ir ahora Con algo Que es muy loco Que es la teoría De GameXplain Una teoría Que ya la estáis viendo En pantalla Los botoncitos ¿Qué ocurre con los botoncitos Del Super Mario RPG Y del Paper Mario? Ocurre algo Bastante curioso Que nos han explicado Y yo directamente Voy a ir a ver el vídeo Con vosotros Porque creo Que el que mejor Lo puede explicar Es este señorito De GameXplain Voy a poner un poquito De volumen Y vamos a ver juntos Esta loca teoría Porque es una teoría Loquísima Behinders Loquísima Dice que cree que tiene Una evidencia real Sobre Nintendo Switch 2 O debería decir Super Switch Vamos a bajar un poquito El volumen Que si no nos quedamos Un saludo Aquí Bien ¿Por qué hice los de Super Switch? Bien Ahora va a empezar Los botones Algo que en esta captura De pantalla De Super Mario RPG En la versión japonesa Podemos ver la interfaz De usuarios de combate Del juego Y los botones Están coloreados Atención Aquí estáis viendo Lo primero Los botones Están coloreados Como la Super Famicom No tengo por aquí Algún mando De la Super Nintendo Lo tengo aquí Aquí lo tenéis Sin ir más lejos Aquí tenéis el mando Y aquí tenéis los botones Estáis viendo que coinciden Perfectamente ¿No? Nos está explicando Que los botones Aquí Salen como en esta versión Y no como la versión americana Que tenía los botones Creo que de dos colores Ahí está Un morado así Más oscuro Y uno más claro Que coincidirían Con estos botones Exactamente Pero atención Dice que hay más Porque en un breve momento En la versión estadounidense También sale el botón rojo Es que esto es muy curioso El tipo nos dice Que bueno Que si nos pensamos Que está un poco colgado Que lo que está diciendo Es descabellado Atención Con el Paper Mario Porque Esto Es lo que nos va a dejar Loquísimo Nos dice Que en la Gamecube Los botones se representaban Pues como una Gamecube ¿No? Lo normal es que aquí Pues se representasen Como una Nintendo Switch O emulando una Gamecube En todo caso Pues bien La sorpresa Que nos llevamos Es que La A está representada También en rojo La A está representada En verde Y tenemos como Jump Flame También Todos coinciden Con los colores Los botones de la Super Famicom Rojo, amarillo, verde No vemos el azul Pero lo que si vemos Es la intención ¿Por qué reemplazarían El botón verde? Esto es muy curioso Esto es muy curioso Todos sabemos que este es Un remake en HD De un juego de Gamecube Lo que nos está explicando Que Él ve raro Este tipo de cambios Mira el Z Esto es otro de los cambios También El ZL Y ZR Mira esto Vemos que los botones ZR y ZL Aquí son grises En lugar de optar Por algo más colorido Os dais cuenta El por qué Todo casa ¿No? Porque pones los colores En los otros botones Cuando no los tiene El actual Switch Y no los pones En los gatillos ¿Por qué no los pones En los gatillos? ¿No? Es lo que está explicando Básicamente En lugar de estar Por algo más colorido Ponen esos botones Cree que estos botones Coinciden con una consola Específica Pero esa consola Aún no ha sido Revelada A ver, a ver, a ver, a ver Repito Esto es una teoría De GameXplain Como las muchas Que podemos tener Pero una teoría Que tú te paras a pensarla Y dices Pues... Es más que posible Es más que posible Es que es más que posible Lo que dice este señor Que luego puede ser Una fumada tremenda También Que no ha sido revelada La consola Y que luego a lo mejor Cuando la revelen Otra cosa distinta También Pero... Nos lo está poniendo aquí ¿No ves? Puedes imaginar Que gran parte Del marketing De la consola Como nos explica Será que los juegos Sean retrocompatibles Y ya estarían adelantando Un poquito esto Y estarían ya incluyendo Estos botones Aquí en el trailer Yo por otro lado Eh... Veo Raro Que un trailer De la versión de Switch Mostrase los de la Switch 2 ¿No? Pero si es cierto Que lo que dice este hombre Podría ser Más que plausible No sé que opinéis vosotros Yo lo estoy viendo aquí Con vosotros el vídeo Porque me ha resultado Súper curioso Iba a haber hecho un vídeo Sobre esto Pero digo Mejor pongo el vídeo original ¿No? Porque el crédito Es de él Que es el cacho de la teoría De este señor De GameXplain Nos ponen aquí ¿Te acuerdas de la nueva 3DS? Porque seguro que sí Y adivino Cuáles eran esos colores Rojo Amarillo Verde Y azul Es que Cuidado Porque esto se puede repetir Se puede repetir la historia Acabo de revelar Oficialmente El primer detalle Sobre La Nintendo Switch 2 Esto es lo que nos dejan Sobre GameXplain Ahora tú Puedes elaborar Una teoría parecida A la de estos señores O bien simplemente Decir Que estamos locos Que vemos fantasmas Donde no los hay Yo en parte De verdad Que me paro a pensar Y digo Oye Tiene todo el sentido Del mundo Que esto fuese así Por otro lado Digo no David Hombre no No creo No creo que lo que dicen Desde GameXplain Sea cierto ¿Verdad que no? No lo sé Pero repito Me gusta traer estas teorías Me gusta saber Que opináis vosotros ¿Por qué Nintendo Pondría Los botones Con el color De estos botones Que ya tuvo Precisamente Esa 3DS Que no tiene La actual Switch ¿Por qué colorear Todos los botones Menos los gatillos? Gatillos que salen Como con otra forma También ¿Serán pistas? Simplemente es que A Nintendo Le ha dado la nostalgia Y ha querido colorear Para hacer un tributo A esta consola ¿O es que a lo mejor La próxima consola De Nintendo También va a hacer Un tributo A esta consola? La verdad es que Son muchas las incógnitas Que rodean ahora A Paper Mario Y a Super Mario Al Paper Mario Y a Super Mario RPG Pero repito Simplemente son teorías Diría que Lo tengamos todo Simplemente cogido Con pinzas Con una teoría loca Pero que Podría ser real Por lo tanto Esperaremos A ver Que es lo que sucede Y si finalmente La Nintendo Switch 2 Acaba siendo Esa Super Nintendo Switch Que indicarían Estos colores ¿Pero qué me diríais Si os digo Que todavía hay Un motivo más Para pensar Que la próxima consola De Nintendo A pesar ya de todos Los rumores Filtraciones E informaciones Que estoy trayendo aquí Que habría algo más Que nos estaría poniendo Encima de la mesa Que esta consola Se va a venir dentro De no demasiado Pues voy a hablar De Batenkaitos Ya hablamos en su momento De Batenkaitos Y de lo que había En la página web Batenkaitos Podría ser uno De los primeros juegos Estos remaster En recibir un upgrade En Nintendo Switch Y diréis ¿De dónde te sacas esto? Vamos a volver de nuevo A la página web De Batenkaitos Lo tengo aquí Precisamente Señalado Nos vamos al apartado De preguntas De Batenkaitos En la página De Bandai Nanko Y aquí podemos apreciar Cómo en este apartado Cuáles son las especificaciones Del título Nos ponía lo siguiente Esto está igual Que estaba en su momento ¿Vale? Lo vamos a ampliar Para que se vea bien Ahí El título está basado En la versión de Gamecube E incluye formatos De pantalla De gráficos mejorados Consulta la tabla Más abajo Para ver la información Detallada sobre este título En Nintendo Switch ¿Vale? Todo esto Aquí venía la primera Ya De entrada Resolución de pantalla Modo TV A 1920x1080 Puede funcionar A 2K Esto fue Lo primero Que nos dejó Un poco Raros Porque Nintendo Switch No puede funcionar A 2K No puede funcionar A 2K Este fue el primer anticipo Que nos hacía pensar Que a lo mejor Seguramente este juego Fuese de los primeros juegos Pues en tener ese upgrade En estar confirmándolo De una manera Un tanto Curiosa Fotogramas por segundo 30 Compatibilidad con Switch Lite Aquí nos ponía 8 GB 8 GB Os quedéis con el tamaño Del juego 8 GB ¿No? Baten Kytos Lo que incluye aquí Este otro A 30 frames Bien Perfecto Maravilloso Ahora Acompañadme un momento Porque os voy a enseñar La caja física Gracias a Dan De Puerta al Sótano Que me ha proporcionado Estas capturas Que él se la ha comprado Y le he dicho Dan Pásame la captura De detrás Que vamos a ver una cosita Porque me ha comentado Él que ponía algo Bastante curioso aquí Y es que si ampliamos Nos damos cuenta De lo que pone aquí La aplicación Requerirá Un mínimo De 7,47 GB Para instalarse Desde un código digital Lo curioso de todo esto Es que nos está hablando De códigos digitales En la caja Física Que no tiene Ningún tipo De descarga Pero vamos a ir más para allá Porque es que esto no termina aquí No coincide Absolutamente Ninguna De los tamaños Tanto los 8 Que pone en la web Como los 7,47 Que pone en la caja Que supuestamente Sería una descarga extra Que no existe Porque el juego No tiene descarga extra Y que la Nintendo Switch El cartucho pone Que ocupa 7,2 No coincide Ni los 7,47 De aquí Ni los 7,2 De cuando lo instalas Ni los 8 Que pone en la web Nos pone Que la aplicación Requerirá un mínimo De 7,47 GB Para instalarse Desde un código digital Pero se supone Que esto no es un código digital Es un poco ambiguo todo Lo de la web Ya era bastante ambiguo Y ya nos dejaba Un poco Como una sensación raruna De que está ocurriendo aquí ¿Realmente va a salir Una actualización día 1? Pues sinceramente No lo sabemos Pero a mi Me causa bastante curiosidad Todo esto Que la web Siga poniendo Lo de los 2K Que ponga Que pueda haber Una descarga digital Pero luego El cartucho Esté ahí Completamente Lleno de contenido Que no haya ningún tipo De descarga Cuando lo introduces ¿Será una futura descarga? Para poder reproducir El juego En esos supuestos 2K ¿Baten Kytos Será uno de los primeros juegos En Nintendo Switch 2 En ejecutarse a resoluciones Mayores de 1080p? Pues mira Os digo una cosa Esto es otra De las múltiples especulaciones Que podríamos sacar al respecto Pero es información Que yo tenía que traeros En el día de hoy Bastante curiosa Y sinceramente Yo seguiré esperando Cauteloso Aquí Para traeros La información Pero entre esto Y lo de GameXplain Con Los botoncitos A mi Me ha dejado Completamente loco No se que opináis Yo Eso si Os digo una cosa Sinceramente Sigo opinando Que Switch 2 Se viene Que el Direct Fue Por así decir La despedida Va por la puerta grande Antes de la sucesora Que no va a ser La despedida definitiva Porque Switch va a seguir mucho Creo que el camino Hacia la sucesora Es inexorable Que nadie Puede parar Que el año que viene Segunda mitad Salga la sucesora Aunque muchos estén diciendo Que vaya a ser En la primera mitad Atención a la semana que viene Porque la Tokyo Game Show Se va a realizar Esto Es japonés Puede que ahí Se revele más información Y si queréis Más cositas Os recomiendo Que os veáis el vídeo De ayer Donde hablamos De lo que podría suceder En la Tokyo Game Show Al respecto De un nuevo hardware De Nintendo Se vienen semanas Y meses En los que va a haber Mucha información En la que se nos van a esclarecer Todas estas dudas Que nos están causando Todas estas informaciones Que nos llegan Bien explained Con sus teorías Lo debate en kaitos Rayándonos más la cabeza ya Y en definitiva Que todo huele a lo que huele A que se viene La nueva generación de Nintendo Pero hay que esperar Un poquito más Paciencia Y yo aquí Prometo que os traeré Toda la información Como siempre De primera mano Esto es todo por el día de hoy Recordar Como siempre Que vuestras opiniones Son muy importantes Y me gustaría saber Disculparlo De los miembros De verdad Que aún no los he actualizado Es que no he parado estos días Prometo Prometo Que hoy sin falta Lo hago Recordad dejar vuestras opiniones Aquí abajo En la cajita de comentarios Como digo Que son muy importantes Y me gustaría saber Que es lo que opináis Al respecto de todo esto Como está vuestro hype Si está contenido Si está por las nubes Si creéis Que lo de Gamesplain Será verdad Si lo debate en Kaitos Indica Una versión mejorada Que es lo que va a ocurrir aquí Sinceramente A mi me embriaga la curiosidad Pero pronto yo creo Que se nos va a disipar Cualquier tipo de duda Lo que yo no tengo Ninguna duda Es que si os ha gustado este vídeo Y queréis a este melenas A vuestro melena favorito Nintendero Pueden dejar aquí Un like bien fuerte Que podéis suscribiros Si no lo habéis hecho Compartir Y activar la campanita Para estar al tanto De próximos vídeos Del canal Como este Tan interesantes O incluso más Y recordad Que aquí tenéis Otro vídeo para ver Que aquí tenéis El botoncito De suscribiros Que abajo tenéis Un link a en EVA Juegos digitales Muy baratitos Y por supuesto Que os esperaré Por la plataforma morada A ver si volvemos A partir de hoy O mañana Y recordad Que os espero aquí Con más y mejor En la próxima entrega De Behind The Games